Me dejaron escoger, te lo conté alguna vez Escogí el Esparta que quise, eras fuerte, rápido y valiente Un líder, un alto Pero tú tenías algo que los demás no tenían Algo que solo vi yo Suerte Solamente un estruendo que estremece la tierra Una estrella de esperanza cayó sobre una gran guerra Se le considera muerto, difícil de creer Mas no lo van a dejar y no, no lo van a hacer Se le bate de inmediato a córral al inquisidor Sin embargo no está al tanto de la alianza entre los dos Fue muy fácil, palabras a recordar Pero ¿dónde está Cortana? Se quedó atrás, se llega al nido del cuervo Y se explica la situación La contraseña está muy clara y ahora hay un plan en acción Sobre ruedas da comienzo la misión por la autopista Sin embargo esto no es nada, una tormenta se avecina En la ciudad de Boy el peligro se ve aumentado Pero todos los esfuerzos por ganar han fracasado Un salto de diespacial dejó entrar a la infección No es un bruto, es el Covenant, es algo peor Un demonio que no teme al abrazo de la muerte Un héroe que está en busca de alguien apreciado Un espartán cargando con todos sus pecados La voz del Covenant debe ser silenciada El gran viaje hoy encuentra su fin Nunca hagas promesas que no podrás cumplir Encontraré la solución de Cortana Y la traeré de vuelta No le hagas promesas a una China Si sabes que no puedes cumplirlos El Flood ha llegado a nuestro planeta Y hay que detenerlo antes de que se extienda Explotar la misma nave con la que han aterrizado Mas un hallazgo en el proceso es lo que se han encontrado Un mensaje de Cortana con valiosa información Y así se emprende un gran viaje para otorgar salvación Dentro de la instalación Cero cero es el destino Chispa culpable da guía iluminando el camino El profeta se ha trincherado en lo profundo del arca La batalla ha tomado la vida de Miranda Sin embargo con la ayuda de un aliado inesperado Se adentraron lentamente rompiendo cada candado Se dio silencio a verdad Donde toda una nación Mas los roles han rotado por una traición Algunos han regresado y otros ya se han marchado Este es el último plan para poner fin otro ano Un temorio que no teme al abrazo de la muerte Un héroe que esté en busca de alguien apreciado Un Espartán cargando con todos sus pecados La voz del jovenal debe ser silenciada El gran viaje hoy encuentra su fin Nunca hagas promesas que no podrás cumplir Un Espartán esperando despertar de su letargo Un Espartán que ha olvidado cada uno de sus pecados Un soldado, un demonio, una leyenda, un gran héroe Un Espartán nunca muere Me encontraste Mis J elegidos, aquí está JL Para mandar un saludo especiales a Joan Sebastián Rodríguez Videos, maní Pablo González Manías Rey Consejo Asesor de Electrónica Y a Jesús Antonio Cruz Si te ha gustado este nuevo rap Te pido que le des like Comentes tu parte favorita Y también compartas el video Para ayudarme a crecer Sígueme en mis redes sociales Y ahora Comenta la contraseña Para saber que no eres un brute Tratando de engañarme Y con todo eso dicho Aquí está JL Esperándote en el siguiente video de rap ¡Suscríbete al canal!